Continuamos en este subpunto de encuentro y como lo decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a tener el día de hoy una interesante entrevista con Oscar Sotillo, quien es el director del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, Eli Artes. ¿Y por qué vamos a conversar el día de hoy con Oscar Sotillo? Bueno, porque estamos a pocos días de la inauguración o de la puesta en marcha de la cuarta edición del Avional del Sur Pueblos en Resistencia. Oscar, gracias por acompañarnos el día de hoy en este subpunto de encuentro para hablar un poco sobre este importante evento, la cuarta Avional del Sur, la cuarta edición que llega, creo que es un momento propicio y además adaptándose a la nueva normalidad que nos ha traído el COVID-19 y todo lo que es la pandemia. Bueno, gracias, Adolino, muchísimas gracias a la gente de BTB y a bueno, un saludo a todo el pueblo venezolano. Sí, bueno, importantísimo, cuarta Avional del Sur, ¿no? Ya llevamos cuatro ediciones de este evento que se ha convertido, sin duda alguna, en el evento más importante de las artes visuales en Venezuela. Esta vez, ya tú lo indicabas, tiene la particularidad de que es virtual. Es la primera vez que nos enfrentamos a una Bienal que no sucede dentro del museo, ni siquiera en la calle, sino que sucede en ese espacio 2.0, ¿no? Exacto. En las redes sociales, en la web y en una página especial que vamos a estar lanzando y ahí va a estar concentrado todo este material de 52 artistas venezolanos y 25 países amigos que nos visitan en esta cuarta Bienal. Es importante eso que usted nos indica porque, sin duda alguna, la pandemia nos ha cambiado la forma de vivir. Lo que no podemos permitir es que nos cambie cada uno de estos eventos y estos espacios tan importantes y más que todo la Bienal del Sur, que es esa manifestación artística, la cultura, la imagen adaptada a realidades de los pueblos que resisten y que están en lucha. Esta edición, ¿a quién está dedicada? Bueno, esta edición está dedicada al pueblo de Colombia en resistencia. Nosotros, cada Bienal está dedicada a un pueblo, a un país, a una cultura y esta vez, bueno, decidimos dedicarla a nuestros vecinos, a nuestros hermanos colombianos y su pueblo en resistencia, que ahí está en las calles reivindicando, luchando por la vida, reivindicando la justicia y, bueno, haciendo su gloria. Hemos decidido que el pueblo de Colombia sea nuestro invitado y eso incluye algunas actividades especiales, unos eventos precisos con el tema de Colombia, que es un país, bueno, entrañable para nosotros, hermano histórico, hermano de sangre, digamos, y lo estamos honrando este año con nombrarlo invitado de honor. No, y que si hablamos de resistencia, bastante que ha resistido y que ha salido a las calles, el pueblo colombiano, pues todo lo que ha sido este año, pues a poner un freno, o a decir ya basta a todas esas políticas aplicadas por los gobiernos de esta nación. Ahora, Oscar, me gustaría saber, hablábamos del tema virtual, ¿no? Es un espacio nuevo para cada uno, tanto para los artistas, para ustedes como organizadores y para todas las personas que disfrutaban de cada una de las ediciones de la Bienal del Sur en los espacios donde se ubicaban. ¿Cómo va a ser el proceso virtual este año? ¿Cómo se accede? ¿Cómo las personas pueden participar? ¿Y cómo pueden revisar, admirar cada una de las obras que se van a presentar en esta edición? Bueno, fíjate, para nosotros es un gran reto y también para los artistas. El arte, por supuesto lo sabemos, viene de una gran tradición sensorial. Exactamente. Tradición del espacio, una tradición del objeto, ¿no? Vamos a los museos y nos delentamos con los objetos, con las pinturas, con las esculturas que allí hay. Pues el reto complejo en este momento es cómo mostrar obra de tanta diversidad de lenguajes. Son 52 artistas venezolanos, 95 países de cuatro continentes. ¿Cómo mostrar esa obra sin que la obra pierda su original sentido, su naturaleza, cuando la está mostrando en un medio virtual, en un medio digital, en un medio que son impulsos de luz? A diferencia de poder ir a ver al Miranda en la Carraca o ver una escultura de Marisol Escobar, no, ahora la vas a ver en una pantalla. Esto nos ha permitido, bueno, fue un reto hacerlo. ¿Y cómo mostramos esto para que no se pierda nada? Bueno, se va a perder la presencia, se va a perder el espacio del museo, no lo tenemos. Pero nos fuimos a una página web, a un portal que es el www.vienaldelsur.gov.ve que el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana estará al aire, estará abierto y que va a abrir su puerta digital virtual para que todos estos artistas del mundo se consigan junto con estos 52 venezolanos y venezolanas que este año están participando. ¿Cómo fue la reacción, en este caso, de la convocatoria, sabiendo los artistas, cuando se les explicaba, mira, vamos a hacer la bienal, pero ya no tenemos el espacio físico, lo vamos a hacer de forma virtual? ¿Cómo fue la participación, cómo fue la convocatoria de cada uno de ellos? Que nosotros hemos hecho tres bienales en museo, vamos a decirlo así, y que también hay itinerados, no solamente se inauguran en Caracas, la tercera bienal del sur, recuerdan, se inauguró en el Museo Jesús Soto en Ciudad Bolívar y por razones de la pandemia no puede inaugurarse en Caracas. La primera se inauguró en el Museo de Bellas Artes, la segunda fue en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón y esta cuarta, pues aparece desde el momento de la convocatoria, es virtual, los artistas sabían a qué se enfrentaban. Pues este año batimos récord de invitados internacionales, tenemos 25 países de cuatro continentes, yo los quiero nombrar, mira, está con nosotros Cuba, Barbados, Honduras, Guatemala, México, Filipina, Jordania, Palestina, Siria, Rusia, Eslovaquia, Turquía, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia, Argentina, Argelia, Egipto, Togo, Túnez, Chipre y Alemania. Imagínate tú, esta muestra, agarrar eso y montarlo en una página de manera digna, con su ficha técnica, con su espacio de respeto, con el perfil del artista, con la comunicación que hubo desde hace más de un año, con cada uno de estos artistas, con cada uno de estos países, con los artistas venezolanos, que en número mayor a 180 postulaciones enviaron, porque tú sabes que los venezolanos entran por selección, entran por un concurso, nosotros de los 180 seleccionamos a 52 artistas, hombres y mujeres, de 12 estados del país. O sea, esto todo fue un proceso virtual digital y ahora estamos a punto ya hoy dándole los últimos toques a esta página que va a abrir, se va a abrir como un gran museo, como una gran puerta, y va a dar paso a que tú navegues por esa Bienal y vas a poder ver la obra de todos estos artistas. Ahora, la Bienal arranca el día miércoles y ¿cómo es el proceso, el proceso de extensión de la Bienal? Bueno, jugando un poco con el tema de las exposiciones reales, le hemos dado un tiempo de duración. Nosotros estamos arrancando este próximo miércoles 4 de agosto y vamos a estar finalizando, digamos, el proceso expositivo el domingo 28 de noviembre. Vamos a estar tres meses al aire, digamos, con la página y allí va a haber una cantidad de interacciones, porque no es solamente la página, la página es la muestra. Pero paralelamente a esto también tenemos un intensivo y muy intenso, una programación profesional, donde están sumados los artistas, los curadores, las personas al arte, que vamos a estar trabajando en una serie de foros, charlas, talleres, conversatorio, virtual también. Es decir, que no es nada más un espacio para los artistas mostrar cada una de las obras y los trabajos que han realizado en la temática que se ha elegido para esta edición, sino que también el público podrá participar en cada uno de estos espacios, de estos talleres. ¿Cómo hacen las personas para participar? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo logran incluirse en cada una de estas actividades? Bueno, nosotros estamos promocionando. Toda esta programación, como te digo, profesional va a ser promocionada a través de las redes sociales de Eli Artes y de las redes sociales en la Bienal del Sur. Y una vez que abra la página, pasado mañana, el día miércoles, va a estar allí programada toda la agenda, día a día, de lo que va a suceder de aquí a noviembre, en términos de talleres, charlas, simposios, conversatorios con los artistas, son todos gratuitos, abiertos, y vamos a tener allí la participación de los maestros invitados de honor, de los artistas que nos acompañan y de todos los artistas del mundo que se han querido sumar a esta iniciativa de Venezuela de esta cuarta Bienal del Sur. Venezuela ha sido pionera en la convocatoria de este tipo de eventos, ya son cuatro años. ¿Qué enseñanza nos deja esta Bienal hasta este 2021? ¿Qué les deja, tomando en cuenta todo lo que ustedes habían preparado durante los años anteriores y lo que hoy les toca o les corresponde, que es organizar una Bienal totalmente virtual, totalmente diferente, como se había mostrado, pero ¿qué ha quedado? ¿Qué enseñanza, qué reflexiones nos quedan de cada una de esas convocatorias o de las ediciones pasadas que se han realizado? Bueno, yo he participado en casi todas, ¿no? Y de verdad que es hermosa verlo en historia, en perspectiva de todos los procesos de aprendizaje. Primero, una institucionalidad que bajo las dificultades más grandes no dejó caer la Bienal, la convocó nuevamente, en plena pandemia, en pleno sabotaje económico, en pleno bloqueo, con las dificultades más graves. Dijimos, vamos a convocar la Bienal y aquí estamos, a dos días de inaugurarla, 25 países dijeron presentes y más de 180 artistas venezolanos, de los cuales elegimos 52. Nos queda una institucionalidad fortalecida, nos queda la experiencia de tener un panorama, esto es muy interesante, un panorama de lo que está pasando artísticamente en Venezuela. Y nos queda una lectura muy precisa de lo que pasa en el mundo con algunos temas que se repiten en todas las latitudes, más allá de lo cultural. Por ejemplo, hay países tan distantes como Rusia y Perú, como Palestina y Brasil, donde hay temas que se repiten. ¿Coinciden? Sí, coinciden y los artistas están preocupados por las mismas cosas. Y eso es lo que nosotros hemos detectado y lo hemos ido agrupando, lo que nosotros llamamos diálogos. Dentro de la Bienal hay como unos diálogos que es lo que te permite leer. Nosotros este año incluimos, por supuesto, el diálogo de la pandemia. Hay muchos artistas en el mundo hablando y trabajando sobre el tema de esta actualidad, el tema de la pandemia, el coronavirus y todo esto que está sucediendo este último año y medio. Y lo tomamos como un elemento importante para que la gente lo lea y lo vea. Y hay mucha reflexión artística, conceptual, cultural sobre el tema de lo que nos ha tocado vivir en este último tiempo. Ahí lo incluimos, detectamos eso. Entonces nos va quedando la experiencia de ver cómo se comporta el arte, qué panorama tenemos en Venezuela, quién acata nuestras convocatorias, por ejemplo, cuántos artistas, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué estados. Y vamos teniendo una lectura más real de nuestro territorio desde el punto de vista cultural. Y eso es bastante interesante porque si algo también notábamos, y eso se hablaba mucho al inicio de la pandemia cuando cerraron los museos, cuando cerraron todas las galerías, cuando cerraron todos estos espacios dedicados a la cultura, mucha gente también aprendió a valorarlo. Había muchas personas que no tomaban en cuenta, que no valoraban este tipo de espacios y qué interesante que logre reinventarse la cultura, reinventarse los eventos para que no se pierdan los espacios ganados como la Bienal del Sur. Me quedan pocos segundos para despedir la entrevista, pero me gustaría hacerlo sin que usted haga la invitación pública a todas las personas a que se convoquen y que participen en esta Bienal del Sur. Claro, primero que no me quería ir sin agradecer al equipo de trabajo del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio, y a todos los compañeros. No lo hago yo, yo vengo aquí, doy la cara y converso. Pero es un gran equipo que está detrás de esta Bienal, y lo reconozco a cada uno de ellos sin tener tiempo para nombrarlo. Les agradezco mucho la soledad y aquí vamos, y estamos llegando ya a la inauguración y luego nos quedan tres meses más de trabajo. Así que los invito a que a partir del próximo miércoles visiten la página web www.bienaldelsur.gov.be Y mientras tanto, en las redes sociales de la Bienal del Sur y las redes sociales del IARTE van a tener toda la información necesaria de cuántos países nos visitan, quiénes son los artistas venezolanos, estamos lanzando los perfiles de los maestros invitados, del comité curatorial, y de todo lo que hace falta saber de esta cuarta Bienal, que va a ser muy interesante en tiempos de pandemia. Exactamente. Interesante en tiempos de pandemia que la cultura, que el arte siga manifestándose y sigue acompañando a los pueblos en resistencia. Oscar Sotillo, gracias por la visita. Esperemos en el transcurso de lo que es la Bienal del Sur poder hacer algún contacto y revisar y evaluar cómo ha sido el desarrollo de cada una de las actividades que ustedes vienen desarrollando. Y también nuestro saludo a todos los compañeros del IARTE por este esfuerzo gigantesco que han hecho para mantener vigente este espacio de encuentro de los pueblos que coinciden, a pesar de las distancias, coinciden en realidades que se muestran a través del arte. Así que agradecidos por la participación el día de hoy en este subpunto de encuentro. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. No se aparten porque en la próxima parte Jessica Rangifo y César Noguera nos van a hacer un repaso informativo por lo que ocurre en el mundo en El Punto. Así que ya volvemos. ¡Gracias!